muy buenas a todos qué tal bienvenidos al canal soy el paria de la vida y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo nos vamos a ir hasta el japón feudal más concretamente al periodo sengoku y lo vamos a hacer de la mano de onimusha warlords remaster vale un remaster de un juego de la época dorada de capcom concretamente este juego salió en el 2001 para playstation 2 y hoy 15 de enero sale a nivel mundial para playstation para nintendo switch para xbox y para pc en formato digital por un precio de 20 euros y en formato físico sólo en norteamérica para playstation o xbox los amantes de este tipo de videojuegos estamos de enhorabuena este mes porque en 10 días tenemos un remake de resident evil 2 o sea que es un trabajo magnífico el que está haciendo capcom parece que se está dando cuenta de que vivir de viejas glorias es rentable y bueno yo bien contento que estoy en este caso concreto pues no es un remake no está trabajado desde cero pero bueno es un remaster y tiene muchas novedades la más llamativa es su aspecto visual está bueno pues tiene unos gráficos mucho mucho más decentes que los de antaño obviamente la banda sonora también ha mejorado incluso se han grabado nuevas pistas con una orquesta o sea que se han dejado el dinero lo están trabajando con mimo y eso de muy agradecer y otra de las novedades es el aspecto bueno tiene pantalla panorámica podemos acceder al formato 16 9 lo cual es bastante bastante llamativo porque se ve muy bien todo el juego de cámaras que tiene está muy bien implementado pero quizá el aspecto más importante al margen de que tiene un nivel de dificultad nuevo para azucarillos o sea muy fácil yo creo que lo más llamativo es el tema de que es compatible con los sticks quiero decir si alguno ha jugado a los antiguos juegos de la época que jugábamos con cruceta se movía era muy tosco el videojuego no el tipo de movimientos era de tanque que se llamaba pero en este remaster el stick analógico funciona lo cual hace que sea menos tosco el movimiento mucho más agradecido mucho más ágil y más divertido en realidad de todas maneras jugando con el stick pues controlamos el movimiento con los nuevos con la nueva tecnología y si jugamos con la cruceta pues jugaremos como al original con los movimientos aquellos toscos hasta que stick movimientos nuevos movimientos actuales crucer ambos los movimientos de siempre de toda la vida lo cual bueno es de agradecer y ya metiéndonos en la historia bueno pues hay un ejército de demonios que quiere asaltar el castillo y nabayama y la princesa yuki la princesa de este castillo nos manda una carta a nosotros que somos un samurai llamado samanosuke y nos pide ayuda vale entonces nosotros intentamos ir en su ayuda pero llegamos tarde el castillo ha sido tomado ya y vemos qué es lo que podemos hacer durante el juego como es típico de juegos de capcom por ejemplo resident evil 2 sin el más lejos durante la partida podremos cambiar de personaje para hacer algunas pantallas con caer de aunque no sé la verdad que no sé el parentesco que tiene con samanosuke no sé si es la hermana aprendiz la mujer no tengo ni idea pero es muy muy interesante este bueno este extra entre comillas no puede utilizar este otro personaje y bueno tenemos una serie de movimientos especiales una serie de puzles o sea es un resident evil extrapolado al al periodo de los samuráis no al contexto del japón feudal y bueno yo estoy encantado de descubrir este juego a ver que lo conocía sabía que existía pero viendo el juego un poco por encima me doy cuenta de que no lo había jugado en la época no sé por qué a lo que se había jugado a muchos similares los había jugado y a este concretamente no creo que es porque lo confundí con creo que lo confundiría con algún juego de estos que son que peleas contra un montón de gente en el escenario un jaque un hack and slice que no sé creo que me confundiría pensando que era otra cosa pero bueno gracias agradezco a capcom que esté trayéndonos estas viejas glorias de nuevo para que todos podamos disfrutarlas y además pues eso mejoradas no en resident evil 2 es una pasada está hecho de cero pero bueno este también es una maravilla es los escenarios pre renderizados o sea están dibujados y el movimiento es únicamente del personaje y para mí bueno yo que soy de que crecí con esto lo encuentro que es una maravilla el poder disfrutarlo hoy en todos los sistemas a un precio muy muy accesible y bueno sin más ruido aquí es cuando recibimos justo la carta de la princesa yuki que nos pide ayuda luego la tendremos en el inventario la podremos leer así que la voy a pasar simplemente para bueno pues para meternos ya en la historia de lleno podemos elegir el audio en inglés o en japonés y subtítulos en castellano lo cual se agradece un montón por supuesto y el audio en japonés personalmente lo prefiero frente al inglés especialmente en este tipo de juego con este contexto histórico y bueno sin mal vamos a empezar viendo las opciones que tiene por encima vale bueno primero las opciones luego miraremos el inventario si acaso venga en cuanto a opciones tenemos voces en japonés o en inglés el idioma y los subtítulos en español formato 16 9 o 4 3 que es el formato original veis que están los bordes cortados y está todo como más achatado o sea que se agradece mucho esta actualización para pantallas actuales vibración la podemos activar o desactivar el brillo vamos a subir un puntillo al brillo ajustar ventana controles etcétera perfecto tenemos estas medallas que son como logros internos del juego vale si vamos haciendo ciertas acciones a lo largo del juego pues vamos aprendiendo o desbloqueando estos estos logros y vale en cuanto a en cuanto a opciones del juego ya estamos y en el menú si accedemos vemos que es un resident evil total vale yo no lo había visto me sigue sorprendiendo lo estoy pensando todo el rato como se me había escapado esta joya pero bueno así es entonces en equipo tenemos aquí una katana una armadura lacada lo cual me hace pensar que iremos mejorando de armaduras en objetos tenemos una hierba ya en el inventario la típica hierba de recién évil que permite recuperar salud pues lo mismo aquí en documentos vamos pillando los coleccionables para leerlos con tranquilidad cuando queramos aquí tenemos la carta de yuki mapas el mapa actual en la zona en la que estamos nana magari y ya está no tenemos nada más así que vamos a empezar a ver qué tal los controles por favor señor salvar a la yuki pues si vamos a salvarla y muy guay esto de los escenarios pre render izados a mí es que me encanta y bueno con sus cinemáticas y su historia y aquí tenemos el primer combate el primer combate a ver el tema de las teclas tenemos una serie de movimientos especiales y se están muy guapos los los demonios estos y ahí está la princesa vale si apretamos el l nos cubrimos y si apretamos el i pues empezamos a dar aquí sablazos vale tenemos una serie de golpes especiales si apretamos el l la x hacia atrás hacemos esta patada que con la patada lo que hacemos es tumbarlo en el suelo y vale esto era una pequeña intro con la patada los tumbamos en el suelo y los podemos rematar luego por ejemplo en siguientes combates vamos a intentar hacer algún tipo de ataque un momento la verdad es que estoy muy entusiasmado con este juego porque bueno me encanta tanto la temática como el corte que tiene a los resident evil y no se me ocurre nada mejor para ir abriendo boca para el día 25 cuando salga de resident evil 2 remake o sea es un buen remembering y en mi caso un descubrimiento una pasada bueno pues hemos rescatado a la princesa ya yo creo que ya ya está todo hecho a no vale vale ya me extrañaba a mí que estuviese todo todo hecho pero no la cosa se complica y aquí viene un bicharrado tiene pinta se ha congelado la imagen vale era super chulo el bicho o sea es que el el imaginario japonés tanto actual pero bueno sobre todo medieval es es una pasada guapísimo es que no entiendo no entiendo como se me había escapado esta joya la verdad sí que es verdad que los tres primeros juegos son más de este corte y el onimusa 4 que no sé cómo se llama en concreto si queda estaba un poco más enfocado a la acción no era tan bueno pues eso tan resident evil tan silent hill por decirlo así pero bueno esto es una pasada yo espero que les vaya muy bien en cuanto a números se refiere para que se animen a seguir remasterizando juegos o remaqueando juegos si me hacen un resident evil 3 nemesis remake bueno es que me da igual un remaster o un remake pero si es un remake bueno no les beso los pies si hace falta y bueno nos ha pegado un toque nos ha dejado groggy ese pedazo de demonio y se nos aparecen en una especie de espíritus tu poder actual no te permitiría destruir a los demonios vamos a concederte nuestros poderes y atención al al bueno a la voz en japonés que hace que sea mucho más inmersivo que está súper bien destruye los y sella sus almas en tu mano derecha vale para mí todo esto es nuevo nos han conseguido un guantelete muy dramático ya tiene los ingredientes necesarios acción un toquecito de rol mejora de armas de armaduras una historia un drama lo tiene todo vale tenemos el guantelete imagino que nos explicará el funcionamiento y bueno la historia típica historia de salvar a una princesa aparentemente has obtenido instrucciones vale pues aquí nos explica que con la de absorbemos las armas de los enemigos las rojas sirven para mejorar las armas y objetos las azules recuperan la magia la barra de magia a la amarilla a la salud ahora que especial con la equis y podemos mejorar las piezas en un espejo o ni vale ya lo iremos viendo sobre la marcha entonces si apretó el botón r nos ponemos así en guardia y nos podemos mover adelante atrás y bueno lo que decía si apretamos el botón el stick el r3 hacemos giro de 180 grados si nos movemos con el stick no hay problema vale nos movemos así tranquilamente no tenemos que hacer nada y si nos vamos al control tradicional con la cruceta vale pues nos movemos pues como antaño no que para girar teníamos que hacer girar sobre sobre nosotros mismos para dirigirnos a la zona que quisiéramos vale control antiguo control movimiento tanque y control nuevo con sticks está bien que hayan dejado el viejo con curiosidad aquí hay un espejo con y con él puedes guardar la partida listo pues aquí es donde empieza la verdadera aventura aquí es donde empezamos y bueno estos ángulos de cámara con estos escenarios perrenderizados silent hill resident evil las grandes joyas de principios de siglo brutal brutal abajo cadáveres con la sangre que se diluye con el agua del río esto es una joya el diseño de los bichos muy guapo también con él el lavado de cara con gráficos nuevos muy muy chulo y bueno nuestro turno tenemos un ataque especial si apretamos el ataque justo cuando nos atacan a ver si lo podemos ver no me ha dado tiempo hacemos ese ataque el toque de la muerte y si intentamos cubrirnos y hacer lo mismo pues hacemos este pedazo de ataque también vamos a absorber almas dame tu alma otra mejora si nos cubrimos no si hacemos esto hacemos esto hacemos estocada es de botón es de hacia adelante hacemos la estocada está si estamos cerca de un enemigo hacemos el gancho hacia arriba y si estamos vale apretamos r y hacia la dirección contraria del enemigo del enemigo lo tumbamos lo tiramos al suelo y si apretamos el x el y perdón lo lo rematamos y si apretamos l3 que lo he apretado por error nos sale el mapa y también estoy jugando con el mando de xbox lo digo porque a veces digo igual alguna tecla que no toca porque algún botón pues por eso no y esta es lo que digo no estas cámaras aquí súper chulas aquí vemos los movimientos guay ahí está muy muy chulo me está encantando la verdad es que me está encantando bueno y nos deja encerrado el tío tiene sus toques como de un poco de humor en plan las películas de samurais aquellas del de la kira kurosawa no y el el toshinomizune que eran bueno eran muy cómicas realmente esto tiene también me da la sensación de qué y que tiene ese toquecillo cómico no para el lugar de botón quería hacerle un ataque especial de estos vamos no sé aún aún me matará pero mirad mirad la cara que tiene en un zombi muy ágil para ser un zombi pero bueno un demonio vamos ataca bueno la inteligencia artificial se estaba tomando su tiempo se estaba tomando su tiempo abrid la puerta malditos sí sí de ese plan tiene el toque este humorístico característico de este tipo de bueno en en este caso de cine no de el japón feudal de samurais es gracioso es gracioso es gracioso al torreón vale nuestro próximo objetivo el torreón a través del bosque que nos servirá como atajo pues venga vamos hacia allí y esto me encanta hemos reforzado las defensas del torreón pero los monstruos se abrirán paso me encanta el tema de ser y que se pare la acción mientras hablamos con los con los npcs npj digo y bueno me encanta es una maravilla estos son más chungos de hacerles el ataque especial porque se mueven mucho así que esto es por faena toma ya y una plantita aquí tiene pinta así ha obtenido una hierba perfecto uepa vale un murcielaguillo por ahí menudo agujero lo habrá hecho aquel monstruo no se puede llegar al otro lado y si bajas por él no podrás volver a subir quieres bajar pues sí qué remedio qué remedio mira 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 qué movimiento de pies ey yepa venga vamos a arrebatarlo ahí está que no se levante vale la estocada la estocada también los tira al suelo pues está bien eh está bien saberlo ey no le da vale la estocada y el gancho también los tira al suelo pues no lo he matado eh no lo he matado pero bueno está bien saberlo que los tiras al suelo de dos toques mapa del templo subterráneo vamos a echarle un vistazo al mapa a ver dónde estamos vale eso de color azul imagino que son estas escaleras de aquí y esto nada no ni se rompen ni nada vamos para dentro del templo subterráneo parece que este monje mumificado era el encargado de custodiar el templo un pergamino verde quieres cogerlo sí nota de shogun para el alma valiente que haya encontrado y lea ahora este pergamino apartad todo pensamiento por unos instantes y centraos en mis palabras fijaros en el fondo en el dibujo del fondo de la nota eh existe un guantelete ony capaz de extraer el poder de las víctimas de los demonios quien consiga dominar sus secretos recibirá grandes poderes recordad sin el poder de los ony no hay ninguna posibilidad ante los demonios bueno pues el brazalete ya lo tengo necesito necesito ese poder aunque bueno tengo el poder de absorber almas igual se refiere a eso mira es que los ángulos estos de las cámaras son buenísimos vamos a ver si podemos hacer aquí un super ataque a ver a ver a ver aquí aquí toma es un vicio eh los super ataques estos a ver si le hacemos aquí uno guapo y se decide el botón del L no me ha funcionado ahora si no me ha funcionado muy bien en los packs de Xbox no sé si es cosa mía o es cosa realmente de del mando eh porque no me ha dado tiempo me voy a matar porque si no igual me mata bien y aquí tenemos un armario parece anda pues sí has obtenido Seirryu ha sido sometido un humano su poder venganza pues ni idea imagino que faltan piezas ahí faltan notas lo estoy disfrutando como como un niño eh como un enano madre mía que pedazo de joya un cofre diario número uno el maestro Shouken y yo hemos perseguido al monstruo que había estado secuestrando a los aldeanos nos ha conducido a esta cueva se llaman a sí mismo demonios mi maestro se ha dispuesto a adentrarse en la cueva confío en que contará con el poder suficiente para desterrar a los demonios bueno esto lo podemos leer tranquilamente en nuestro menú en el apartado correspondiente ataque es relámpago orbe de rayo hombre la cosa se pone muy interesante la verdad es que la cosa mejora a cada paso tenemos ahí un ataque especial de electricidad del rayo que era apretando x así que ahí está vale de momento no gasta la barra de magia que es la magia la barra de color azul ya nos va bien otro cofre hay un cofre con algún tipo de mecanismo bueno tenemos tres intentos vale esto se va moviendo vale hemos gastado los intentos a ver otro intento vamos a probar bueno esto es muy sencillo no tiene no tiene ahí está no tiene mucho a la tercera no tiene mucho muchas posibilidades vaya escalera de cuerda a ver escalera de cuerda muy duradera hecha con cuerda de cáñamo es que me encanta incluso el arte bueno incluso como si fuera algo algo nimio no no es que es súper chulo todo todo y ole por capcom por traernoslo de nuevo joya mística joya mística vamos a ver de qué va el tema una joya azul con la que puedes aumentar tu poder místico no sé si llenará la barra de energía o sólo la alarga pero bueno lo voy a consumir ya total vale pues parece que sólo la alarga ha habido suerte dentro de lo malo sólo la alarga y esto cuál es el nombre del camp yugado por los demonios pues deberían ser los Oni creo pero si nos venimos aquí a documentos tenemos una ayuda vale tenemos estos bueno pues los caracteres con la traducción pero a en este momento del juego me faltan datos veis parte 1 faltarían tres partes más para resolver el enigma yo lo que voy a hacer es que como sé el orden en este caso primero el primer puzzle es 1 es 3 luego y luego es 6 vale vale es una pequeña trampa pero así así no tengo que volver luego y la voy a utilizar también vale ahí tenemos la barra de vida más alargada y vamos a salvar partida de nuevo bueno primero vamos a mejorar que tenemos ya cosas para mejorar a ver cómo funciona el tema vale vale puedo mejorar el Raizan y el propio poder del rayo vale si mejoramos la espada pues hará más daño si mejoramos el rayo podremos abrir puertas que necesiten más de un de un ojo demoníaco como ya veremos luego de momento lo voy a ver así y la medicina también la medicina se convierte en ese tubo con medicinas dentro es lo que equivaldría creo pues a mezclar una hierba verde y una roja o a un spray de primeros auxilios de momento pues venga voy a mejorar el poder del rayo vale más y mejor otro otro logro desbloqueado y ahora si vamos a grabar partida también vale hecho pues venga continuamos entonces hay algunas puertas que tienen este un agujero de estos así o un ojo demoníaco un sello demoníaco parece vinculada al poder del rayo entonces aquí vemos que hay uno con con el nivel uno que tenemos ya del poder del rayo la abriríamos pero hay otras puertas que tienen más de un ojo de estos y bueno va a depender que podamos acceder a lo que hay tras ellas pues dependiendo del nivel que tengamos del de esta magia y bueno aquí se anima la cosa estos ya molan más eh bueno molan más no molan también parecen hombres lagarto y hacen ataque este ruleta es que esto de que el mapa esté en el stick tiene tiene su peligro también eh uff que me matan me voy a tomar una hierba pero ya porque me funden voy a pillar orbes ahí a tope mira había un cofre aquí detrás mapa de la zona sur vamos a echarle un vistazo al mapa la música muy buena eh han grabado vale estamos ahí a las puertas del pueblo han grabado o sea cortes nuevos con orquesta eh o sea que se lo han lo han mimado lo han mimado y eso bueno pues yo personalmente se lo agradezco un montón y bueno pues hay que se lo agradezco tanto personalmente como comprando el juego eh uff venga vamos a hacerle esto un ataque un ataque burlador venga atácame cuando quieras atácame ahí está ya este venga este vamos a vamos a tirarlo al suelo de una patada si se deja ah si lo habíamos tirado ya eh pues perfecto una patada lo tiramos y con y con estocada en el suelo rematamos vale una vez tienes el el control de los movimientos por la mano bueno pues es un poco más divertido porque puedes hacer lo que quieras cuando quieras siempre y cuando los mandos respondan que a mi parece que me falla un poco el bloqueo la puerta está bien cerrada tiene que tener el pestillo por el otro lado vale mira y ahí en la esquina se ve... hay algo eh desde aquí no se ve pero desde la pantalla anterior miralo ahí está como agazapado vamos a estrenar el el poder del gallo oh que guapo eh que guapo tío vale si hacemos el ataque le paramos su ataque su ataque rodante y vamos a hacerle un gancho a este a ver si podemos ha muerto antes del gancho un sello demoníaco ah vinculado al poder del fuego o sea que vamos a tener también un ataque especial de fuego de coña de coña además del gallo joder de fuego mira para allá me parece a mi que que si vamos dando vueltas por esta fase no dejan de salir enemigos eh o sea que están respawneando todo el rato hasta que nos vayamos de la de la fase bueno vamos a ver si vamos a dar un orbe de vida más y si no ahí está venga esto está bien para pues para ir subiendo de niveles vamos pillando orbes para cuando queramos mejorar las armas o lo que sea y aquí mira tenemos un pobre campesino bueno campesino no vamos a echarle un cable y a este a ver si le puedo hacer un le quería hacer un gancho a ver me he equivocado de botón pero bueno me ha molado no quería gastar la energía por los pelos o sea vale le hemos ayudado bueno le hemos evitado que muriera y hemos pillado un logro también está muy chulo este incentivo y nos da hombre una hierba muchas gracias puedo hablar con él? sí un monstruo gigante ha agarrado a la princesa yuki y bajó por el foso seco pues gracias por la información también quizá el monstruo salió del fondo de este foso necesitará algo para poder bajar pues bueno la escalera que hemos pillado hace un momento utilizarla así has utilizado escalera y ahí la vemos desplegada ¿quieres bajar? pues sí muy muy bueno estoy entusiasmado ya lo he dicho pero es que me encanta y aquí se acabó la música estamos solos de nuevo y a ver que tenemos por aquí otro secreto que yo bueno pues como siempre tengo la clave seis uno y cuatro ¿cuál es el instrumento creado por los sony para derrotar a los demonios? pues tendría que ser el guantelete ¿verdad? pero nos falta nos faltan datos así que yo con la chuleta los saco joya vital la vamos a utilizar ya porque total no nos llena la barra de energía pues venga ahí está ahí está ahí tenemos para salvar partida también un cofre con medicina vale esto nos llenará más que la más que la lleva normal y ahora sí al guardar partida bueno mejorar vamos a mejorar venga a ver si podemos mejorar el rayo a nivel 1 casi estamos ahí todavía ahí ahí eh vale y cuando tenga dos hierbas ah vale esto es vale vale exacto como combinar dos hierbas dos hierbas una medicina ya lo así guardar partida arreglado y esta parece ser que es de fuego también a ver si es eléctrica vale es de fuego así que nada no podemos hacer nada pues venga vamos a ver uy estamos ante el primer boss eh el primer jefe final los humanos tienen el mejor sabor cuando estáis enfadados y llevo gato sin comer sí sí pues lo llevas claro no llevas claro vamos a empezar con un ataque eléctrico parece que además lo deja como groggy vale me da he pillado un orbe azul por suerte creo que me da para otro sí bueno me voy ya que si no me da seguro vale no sé si me da para otro ataque eléctrico vamos a probar a ver no no me da para otro venga vale da para meterle dos toques uy se ha enfadado eh bueno se ha enfadado se ha venido corriendo y se ha pegado contra la pared oh me lo he comido uff me lo he comido uff esto de que el uff que me mata me voy a comer algo me voy a comer algo no se me mata uff vamos a pillar ese ese orbe ahí está oh me ha hecho la jugada eh la cámara esta no quería vale si estamos en el suelo y apretamos los botones nos levantamos un poco antes uff te estoy comiendo pero bien eh no si nos ponemos en guardia así los podemos esquivar más fácil eh bueno esto de no verle la barra de energía es una putada eh porque no se cuanta vida le queda pero bueno no debería quedarle mucha vea ahí está dulce venganza como es posible que muera a manos de un humano hombre chaval pero miralo se ha quedado ahí todo es patargado cállate monstruo ya es hora de que vuelvas al inframundo venga pues vamos a a pillar todos los orbes estos vale vale bien bien poder magia llena la vida casi llena y esta y esta es la puerta de antes la misma la misma ah si si vale 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 no podemos salir no podemos salir porque precisamente se ha roto esta bueno pues nada de momento el vídeo lo voy a ir dejando por aquí estoy estoy flipando eh de esta joya y bueno que sepáis que está para todas las plataformas eh playstation pc xbox y en la nintendo switch que es en la que lo estoy jugando que va de maravilla eh tanto en modo dock como en modo portátil o sea no penaliza nada o sea está muy bien optimizado y espero 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 que tenga muy buenas ventas muy buena acogida entre los jugadores y capcom nos siga ofreciendo estas joyas eh y este para abrir boca de cara a Resident Evil 2 no se me ocurre nada mejor yo espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el juego si queréis que tire adelante con esta serie que no es muy larga creo que pueden ser 6 horas de gameplay pues si me lo hacéis saber a través de likes o de comentarios bueno pues sé si la queréis y la seguiremos jugando porque la verdad es que no tiene desperdicia alguno y bueno de momento nada más lo dejo por aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau